¿Cómo te sentiste dentro del punto de vista físico? ¿En algún momento, quizá también en el tono de broma, mostraste cansado, te sentaste, en el punto de la larga, ¿cómo te sentiste en estos dos días? Un poquito, con un poco dolorido, un poco cansado del partido de ayer, ya que terminé muy tarde y bueno, hacía nueve meses que no jugaba un partido oficial, digamos, así que, bueno, imagino que es lo normal también, no tengo que habituarme a esto ahora, a tener ritmo de competición, de todas maneras he jugado contra David, que no te da respiro tampoco, creo que ha estado muy inspirado a él y, bueno, de todas maneras estoy contento porque estos dos partidos me van a servir mucho para empezar la competición. Teniendo en cuenta esto, que hace nueve meses que no jugás y que estás realmente como lo insertándote, ¿cómo te tomas este tipo de torneos que se dicen de exhibición pero se ve que ese juego a fin de semana? Y totalmente en serio, me lo tomo, siempre que vengo aquí y siempre que entras en una pista con tanta gente lo que quieres es ganar, sea como sea, ¿no? Y la exhibición tiene, pues, el hecho de que no te dan puntos ACP, pues lo demás es como un torneo normal para nosotros y no lo tomamos como tal. Carlos, ¿cuáles son tus expectativas y cuáles son tus metas? ¿Cómo pensás que va a ser el proceso? ¿Cuál sería lo ideal desde el punto de vista razonable? ¿Y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? No lo sé. Lo ideal es que no tenga molestias, me sienta bien físicamente y pueda disfrutar en la pista, ¿no? Yo sé que puedo jugar mucho mejor de lo que he jugado estos dos días, pero me doy por satisfecho porque, como he dicho antes, se nota muchísimo el estar tiempo fuera de la pista y con una operación encima, ¿no? Así que, bueno, soy optimista. Para mí es como un reto el intentar volver a ser competitivo y ganar partidos. Y, bueno, creo que la experiencia ha sido positiva. Me he vuelto a sentir jugador de nuevo y eso para mí es lo más importante. Carlos, queríamos saber desde tu punto de vista, ¿qué has jugado hoy con David? ¿Cómo lo has visto en esta recuperación, este retorno también de él como el tuyo? Si lo has visto bien físicamente, con mucho tenis y ves que todavía puedes ir creciendo. Sí, yo creo que hoy ha estado muy fino, ¿no? Es un jugador que te mete mucha presión, no te deja jugar, tanto desde el resto como desde el servicio. Y creo que hoy ha estado sólido y me ha dado pocas oportunidades a mí. No he tenido breka arriba en el segundo y en seguida me lo había devuelto. Quizás si hubiese sacado mejor hubiese podido igualar un poco más el partido. Pero creo que está en buena forma. Obviamente todavía le queda mucho igual que a mí, para cada uno estar a su mejor nivel, pero él es un jugador con muchísimo talento y seguro que lo va a conseguir pronto. Sí, te quería preguntar, ¿el 2010 va a ser el año que vas a tomar para saber en qué estado estás para seguir jugando? Y un poco sí. Lo que tampoco quiero es perder todo en primeras rondas y no tener opción de hacer nada, ¿no? Y bueno, de aquí adelante lo único que voy a hacer es mejorar, porque físicamente estoy bien, estoy sin molestias. Y lo que me falta es eso, ¿no? Habituarme a ritmo de competición y eso va a ser lo más importante y obviamente 2010 es un año clave para él. Carlos, ¿qué tonterías vas a comenzar a jugar en el 2010? Un juego Chennai, Melbourne, Buenos Aires, Acapulco, Indianwell, Miami y luego la Gira Europea de Tierra. Carlos, ¿mañana ves que vas a tomar el trabajo de estar frente a un televisor? ¿Te apasiona el fútbol o lo ves o a Barcelona lo miras así en medio de la distancia? No, no, soy muy fanático de Barcelona y bueno, mañana espera un partido duro y es como la final de un mundial pero de club y va a ser muy complicado, ¿no? Para, imagino que para estudiantes ganar sería algo histórico y van a darlo todo, igual que Barcelona, ¿no? Que en teoría pueda parecer que son superiores, pero a un partido todo puede pasar y va a ser un partido muy interesante. ¿Quién es más clave en el equipo, Iniesta o Messi? Para mí Messi, sin ninguna duda. Messi es el, bueno, se ha demostrado es el número uno y va a ser una baja muy, que se va a notar la de Iniesta, pero mientras siga Messi ahí, pues para los que somos seguidores de Barcelona, Messi es casi dios. Carlos, ¿soñas con volver a integrar el equipo de Copa Davis o esa ya es una etapa cerrada? Bueno, hombre, es una etapa bastante cerrada por mi parte ya que hoy en día está muy caro estar en el equipo, ¿no? Robredo que es el 15 del mundo y Ferrero que es el 20 se han quedado fuera. Eso te demuestra lo complicado que es y siendo realistas creo que no tengo opción de estar en la Davis, pero igualmente hace cinco años que no estoy en el equipo y tampoco han dado mucho la baja, que digamos, han tenido grandes victorias y en su momento decidí salir del equipo y bueno, y ahora no es que decida salir, es que tampoco creo que me elijan ellos, ¿no? Carlos, ¿qué objetivo te pones en cuanto al ranking para la temporada 2010? Yo no tengo, sinceramente no hay objetivo, no quiero ver cómo empiezan las cosas, cómo voy jugando, cómo responde mi pie y mi pierna y a partir de ahí pues he ido los dos, tres primeros meses para ver realmente dónde estoy y cómo puede ir todo, ¿no? Pero no me marco un objetivo de tener ante el 50, de ante el 50 primero, no es esa mi intención. Mi intención es primero probarme y ver cómo salen esos meses y luego ya veremos. Carlos, ¿cómo lo ves a Rafa para el año que viene? ¿Pensas que se va a mantener en los caminos planos o que esta serie de lesiones le dejó una mala pasada? Y ha tenido mala suerte con las lesiones, con problemas familiares, es una lástima porque hasta mitad de año lleva una carrera impresionante para terminar número uno, ¿no? Y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó y a partir de ahí pues le ha costado un poco recuperar de todas maneras, creo que ha hecho grandísimos torneos sin llegar a ganar, pero llegando a finales, semifinales, con lo cual está muy bien, ¿no? Pero para estar uno o dos del mundo pues se tienen que ganar torneos también, pero sinceramente si recuperas un mejor nivel yo creo que será difícil que le muevan de ahí donde está. La voz última. Carlos, ¿tu calendario para el 2010 lo vas a hacer trimestralmente o semestralmente? ¿Cómo lo tenés pensado? Y semanalmente casi casi, yo creo. A estas alturas te puedo decir hasta Miami perfectamente lo que voy a jugar si no hay ningún problema, pero no puedo mirar mucho más allá, no tengo que ir mes por mes y bueno, ir rezando para que no pase nada. Carlos, aquí frente tuyo. Hace tiempo que los argentinos nos preguntamos cuál es la clave del deporte español. Fernando Alonso sigue siendo uno de los mejores pilotos de Fórmula 1, el equipo de Copa Davis ha ganado consecutivamente dos veces la Copa Davis, el equipo de básquetbol ha salido campeón del mundo, el equipo de fútbol es favorito, el campeón de Europa es claramente favorito para Sudáfrica. ¿Cuál es la clave del deporte español para este resurgimiento y para esta posición tan dominante en tantos deportes? Entonces, sinceramente no sé qué decir a eso. Me imagino que es una generación espontánea muy buena y que se está aprovechando. Creo que también la mentalidad del jugador español ha cambiado. Antes era un tema tabú, mentalmente hablando, el de ganar una Copa de Europa por naciones como ganó España, tener a alguien campeón de la NBA como es Pau Gasol, ganar un campeonato del mundo de Fórmula 1 era algo lejanísimo. Y bueno, creo que poco a poco el ir consiguiendo estos retos hace que nos lo creamos. Y eso en el deporte, el papel mental juega mucho a tu favor. Si te lo crees, obviamente tienes que tener calidad, pero si te lo crees hay muchas posibilidades de conseguirlo y el deportista español ahora mismo se lo cree todo. Gracias.